Yo no canto tan bien como Mónica Naranjo, pero es de una historia fantástica, es momento de la historia oculta de esta gran, gran cantante española, Mónica Naranjo, Héctor Vargas, bienvenido. Hola Pa, hola Maripaz, estamos aquí para hablar de esta gran cantante española reconocida, que si bien se acuerdan llegó a nuestro país con la mitad del pelo bleguero y la otra negra, ¿se acuerdan? Muy famosa por temas, bueno ya para que les cuento, hace poco festejó 25 años de carrera y ahora traemos aquí sus inicios en esta historia oculta que preparó Omar Argueta. Desde muy pequeñita, Mónica Naranjo Carrasco deseaba convertirse en una gran estrella de la música, sueño que al paso de los años haría realidad gracias al apoyo de sus padres, quienes vieron en ella grandes cualidades artísticas. Mi padre siempre me ha definido como que era una niña muy movida, muy inquieta, muy curiosa, nerviosa siempre, porque era como muy ansiosa, ese afán por querer descubrir la vida, por aprender todo, ¿no? Y sí que es cierto que todos los recuerdos que yo tengo están vinculados con la música. Mis padres son personas muy, 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 muy honradas, muy honradas y muy bondadosas. Mis padres son como yo. Mi padre sobre todo es la persona que dice que nadie es malo, que la gente se equivoca. Y eso es una cosa que siempre ha venido conmigo, ¿no? Esos consejos o esas charlas con mi padre o con mi madre. Son personas con mucho equilibrio, personas que le gusta el lado conciliador de la vida. Pero uno de los principales obstáculos a los que se enfrentaría la familia de la cantante sería el aspecto económico. A veces pienso que si hubiera pertenecido a una familia acomodada, pudiente, con todos los privilegios y todo pagado y toda una carrera pagada, a lo mejor no me hubiera creado el hambre que he tenido y que sigo teniendo por seguir haciendo cosas verdaderamente importantes en mi trabajo. A nosotros nunca nos faltó de nada porque tuvimos a nuestros padres siempre muy, muy atentos, ¿no? Pero claro, es decir, no nos pudieron dar todo lo que nuestros padres hubieran querido darnos, ¿no? Pero bueno, se esforzaron mucho en darnos lo que nos dieron. Tampoco fuimos unos niños perigüeños. O sea, nosotros aceptamos que nuestros padres, pues, no nos podían dar todo lo que a lo mejor a nuestros amigos les daban, pero sí nos dieron muchas atenciones. Esa calidad del tiempo del que hablamos entre padre e hijos, eso sí lo tuvimos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tener cosas o tener afecto y tiempo? No hay que olvidar de dónde uno viene para verdaderamente apreciar y agradecer lo que la vida te da. Mientras vivía en España, fue su madre la que descubrió en ella su gusto por la música, pues fue quien le regaló su primera grabadora para que hiciera sus pruebas. Años más tarde, Mónica recibiría su primera oportunidad al aparecer en el conocido programa de televisión española, Noche Espectacular Entre Amigos. Sin embargo, no fue fácil conquistar el mercado español, por lo que meses más tarde tuvo una oportunidad de viajar a México, país al que llegó y se ganó el reconocimiento del público. Me acuerdo cuando llegué a México con 19 años, se lo llevé mal. Le echaba mucho de menos a mis padres y a mis hermanos. Cuando amo a las personas, yo quiero tener ese apego. O que sufra. Es que dicen, no es bueno, hay que trabajar el apego. Bueno, trabájalo tú y déjame a mí con mi apego. Y no te metas en lo que yo sienta o padezca. Llegamos aquí con un destino ya supermarcado. Su primera aparición a nivel nacional fue en el reconocido programa de televisión Siempre Domingo, conocido por Raúl Velasco. Sabía que iba a estar en ese programa. Raúl fue tan, tan, tan generoso, tan cariñoso. Conmigo siempre fue como un padre. O sea, el trato amable, el abrazo, siempre una buena palabra. Claro, es que yo también era muy joven. Él me veía como una niñita. Entonces, veía una niñita española sola en México con el pedo de dos colores y con una maleta cargada de ilusiones. Entonces, él que vio talento y vio disciplina dijo, vamos a apoyarla. Fue tan el cariño que recibió de los mexicanos que se quedó a vivir en nuestro país cinco años. Así pudo consolidar su carrera tanto en México como en toda Latinoamérica. Cuando llegué aquí me sentía en casa. Entonces, no sentí... Mira que las costumbres son completamente diferentes, ¿no? Todo es diferente, pero me sentía arropada. No me sentí extraña, no me sentí... Lo único que sentía que me hacía daño era un poco la lejanía con la familia, ¿no? Pero me sentí muy bien. Los cinco años que estuve aquí viviendo casi. ¿Cinco años? Casi cinco años viví aquí. Yo fui muy feliz. En nuestra próxima entrega, conoceremos si en su conquista musical, Mónica Narajo llegó a perder el piso. Yo toda mi vida he visualizado todo lo que iba a pasar, desde niña. Entonces, cuando fue aconteciendo, es que también era la actitud, ¿no? Yo sabía que todo iba a pasar, yo sabía que todo el trabajo que iba a hacer era para provocar todo lo que iba a suceder. Entonces, lo fui asimilando con muchísima tranquilidad y mucha rectitud y mucha disciplina. ¡Pero desántate!